Vale, tú muevelo, o sea, muevelo como quieras, tú ya sabes que yo voy a jugar atrás y ya está, o sea... Vale, sacamos, eh, te doy balón a Philips, ¿vale? Vale, además tengo pases rápido, vale, esto por aquí, esto por aquí, como veis, esto es a lo que vamos a jugar. Ah, vale, a Callahan, ¿no? Vale. A Callahan, sí, pilotas tú. Ahí está, Josema, hay que hacer espectáculo, magia, magia pura. Vale, eh, ¿no vas a mover a nadie? Makoto Sola, lo voy a dejar abajo contigo, bueno, a Danny Mellow y los de arriba van para arriba. Ojo, pregunta Alejandro, si no vamos a hacer strikers, bueno, bueno, calma, calma, calma. Calma, calma, amigo, eh, te veo con mucha prisa. Acabo de volver, déjenos coger rodaje, ¿no? Vale, mira, por la banda izquierda... Ha cambiado el portero, eh, ha cambiado el portero, ha puesto al de fuego, o sea, no, así al de... No, ha cambiado el de fuego, ¿no? Escucha, te doy balón a Phoenix Callahan y por la izquierda. Vale, va, llega, eh. Ah, no, llegas tú. Vale, presión. Eh, es 55, no, se va, se va por poder base, se va por poder base. Vale, robo yo. Creo que llegas, sí. Vale, yo ya estoy defendiendo, eh. Tornado de fuego dirección doble o tormenta solar. Tornado de fuego dirección doble, o sea, es lo más potente. ¡Qué baloncito niño! Vale, 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 vale. Hermanos, bordaleta, eh. Bordaleta, bordaleta. Vale, piensa que estamos organizando, eh. Cuidado. Ahora estará pensando, puncho... Bueno, o le está echando la bronca a Samu, cuidado, eh. Si le está echando la bronca, lo tenemos, lo tenemos. Eso es lo que interesa, eso es lo que interesa. ¿Puede ser gol? La verdad es que es muy bien. Bueno, claro, espera, espera, espera. Ojo que puede haber crítico. Suyo. Vale, es el 1300. Vale, en principio debería de ser gol. A ver. Uf, no lo sé, eh. 5.000 y pico. ¡Vamos! ¡Vamos, gente! Vale. 1-0, 1-0. Estamos bien, sí, señores. Estamos bien. Vale, voy a atrasar laterales, ¿vale? Para tapar las bandas y voy a entrar por el medio, ¿vale? A que sigan gastando. La banda izquierda ya la tienen bastante desgastada. Vale, vale. Este entra aquí, este entra aquí. Nada, yo... O sea, mirad esto, por favor, mirad esto, tío. Es que... ¿Esto qué es? Es una lata de sardinas a la portería, tío. Esto es... Y la tita la tengo un caibo, eh. No, hombre, a ver, si quieren que juguemos tryhard, pues jugamos tryhard. Vamos con la formación, J, con la presión. Vale, efectivamente. Ahí está. Vale. Calma, nosotros jugamos... Aquí, jugamos atrás. Con la calma, ¿vale? Me cambia la cámara. No me interesa. Tú no subas tanto. Tú tampoco. Tú tampoco. Vale. Ve diciéndome un poco por dónde va la bola. Más que nada para... Va izquierda, va izquierda, va izquierda. Vale. ¿Pero qué está pasando? No veo la bola. Ah, vale. ¿Qué ha pasado? Se la ha ido fuera. No sé qué ha pasado, pero se la ha ido fuera. ¿Qué ha pasado? Voy a dar a Yuma, ¿vale? Vale. Puedo subir. Bajo a residir. Vale. Te la doy. Vale, ya subes tú. Y yo me los bajo, ¿vale? Lo pego, eh. Lo pego. Dale, dale, dale. Lo pego a este y porra. Siempre confía, eh. Dios, ahora mismo no. Tiene que estar pasando en el directo de puncho. No lo... Va, se está volviendo loco. Hay que hacer esto todo el rato, pero la siguiente hay que cambiar de orientación para que no sea todo el rato lo mismo, ¿sabes? Sí, 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 sí. Y además que Sneijder ahora mismo... Vale. Sería interesante gastar a este portero, ¿vale? Porque estamos gastando a este portero con Sneijder. Y si luego cambian, tenemos a Marlenders. Ah, es la putada que estoy un poco más lejos que antes, eh. Ya, y antes ha sido de milagro, eh. Sí, de milagro unos 30 puntitos, eh. Pero bueno, ya lo estás gastando, de todos modos. Sí, 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 no. Está bien, está bien. Aunque no sea oro, está bien. Ahora vas a confiar. Unos 7.000. 6.000. Vale, es como antes. Es como antes. Vale, ¿cuánto saca? Yo creo que la para, eh. La para, la para. Yo creo que también. Sí, la para. Vale, vale, vale. Está bien. Lo va gastando, que es lo que interesa al final. Nosotros jugamos atrás, atrás, atrás. Vale, vale. Se va. Tenemos puntos de técnica. Se va, se va, se va, además. Pero voy a presionar aquí. Voy a tapar y pasa aquí. Voy a cerrar aquí. Vale, ahí tenéis la jugada de Gaby. El picturillo. Y yo voy a ir regulando con este así, con este así y con este incluso más atrás. Vale, perfecto. Vamos allá. Vale, parece que izquierda. Parece. Vamos a ir para atrás, vamos a ir para atrás, vamos a ir para atrás. Y este también. Mierda, tío. No he llegado. Y es gol, eh. Es gol, es gol. ¿Qué hago? Ni lo gasto, ¿no? O voy a por el crítico. Voy a por el crítico. No podemos... No podemos... Ah... Tío, una cosa. Avísame. Porque lo que estoy haciendo es que para que no me mueva la cámara, estoy intentando mantener toda la área, ¿sabes? ¿Puede ser crítico? No, no va a ser suerte. Vale, tú dime si van por la izquierda y tal para yo así ir moviendo a los jugadores, ¿sabes? Sí, sí, pero si es que la cosa es que corren que flipas, estos jugadores, tío. Yo no sé dónde sacan esa velocidad, tío. Los míos no corren. Ya. Bueno, bueno, está bien, está bien. No nos preocupemos. O sea, uno, uno. Vale. Voy a por él. ¡No, no, no, no me hagas eso! ¡Bien! Vale. A la izquierda. Soy yo, soy yo, soy yo. ¡Ay, qué bonito! ¿Te vas? ¡Ah, no jodas, tío! Pero... No entiendo por qué lo del poder base, pero bueno. Madre mía, tío. Es que estos partidos son demasiado tensos, ¿eh? Sí, sí, Oliver es delantero. Por eso... Por eso creo que en poder base pierde. Porque, claro, no tiene tanto regate como un centrocampista. Pero... No, no va a haber suerte. Vale, bien. No tenemos aún ningún crítico, pero saldrán. Saldrán. Vale, bajo a Callahan. Bajo a Callahan. Está solo. ¡Vale! ¡Madre mía! Vale. Está bien, está bien. Los cambios de banda esos nos están matando, ¿eh? Sí, tío. Pero bueno. A ver, está bien, está bien. Estamos jugando bien. Vale, él está atacando este rato por las bandas, tío. Está haciendo la del ratón. La de... Raticate. Vale, esto por aquí, esto por aquí. Vale. ¿Vas a curar a alguien? Justísimo. Y tanto, y tanto. Madre de Dios. ¿Lo has curado, no? No he curado, no he curado, pero porque... De momento nada, ¿no? Bueno, a ver. El único sería Schneider, pero... Sí, en verdad tendríamos que haber que curado Schneider. Vale, va a buscar banda izquierda, ¿eh? Vale. Se va a buscar banda izquierda. Vale. 50-50. No, bueno, tiene uno más de poder base, pero... Por favor, tío. ¿Por uno más de poder base gana? Es que eso no lo sé. Es ir de vuelta. Estamos en la ida ahora. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Y esto por aquí. Arte. Dalí. Vamos a ver. Gana él. Sí, ¿no? Vale. Que gana por uno, ¿no? Diría que gana por uno. ¡Guau! ¡Fa, tío! Segundo crítico, ¿eh? Vale. Nada, tío. ¡Guau, tío! Lo he visto, pero es que no me ha dado tiempo a llegar, tío. Vale. Pues es gol. Es gol. Pero bueno, vamos a ver. El crítico, por lo que sea. Porque es que estén los jugadores tan rotos, hermano. Es que solo juegan con dos jugadores, realmente, tío. Yo soy un putadón, tío. No hay crítico, ¿no? No hay crítico, no hay crítico. Bueno, todavía podemos empatar, ¿eh? Sí, 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 sí. Podemos empatar. Nada, Rodri. Es que Benji... No le apetece. No le apetece sacar críticos a Benji. Méteme, méteme punto a esta... Sí, voy, voy, voy. Objetos. El pinchito. A ver. Podríamos cambiar el portero. Pero... ¿Cambiamos el portero? Va, vamos a confiar. Vale. Y Snyder, vale, ya te lo he curado. Vale. Pues... Pues nada, dale. Si es que lo he visto. No, el que no haya fuera de juego es algo increíble, tío. Pero está muy lejos, ¿no? A ver, lo que pasa es que te ha ido, tío. Ya. Pero bueno. Vamos a probar. En pleno partido del fucking door, pirándose a mear. Ya te digo, es que ayer... Lo de ayer fue una locura. Que no sea crítico, ya me moriría, ¿eh? Vale. Vaya hostia, chaval. No llega nadie. Y... Estará ahí, ¿eh? ¡Buf! Paradón. Estamos vivos, ¿eh? Vale. Vale, vale, vale. Vale. Derecha. Banda derecha. Soy yo, ¿vale? Sí, tengo banda, tengo banda. ¿Ya no? Ahora. Ahí tienes dos, tío. Vale, vale, vale. Pero... Robas, 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 ¿eh? Vale, pues ya juegas tú, tío. Yo me los voy a bajar. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. No, tú más abajo. Vale, robas. Y, tío... Fútbol total. Y encima con falange. Vale. ¡Aaah! Ojo. Eh, vale. 50-50, ¿eh? 50-50, ¿no? Sí. Sí, 50-50. Tengo que dividir la defensa. Vale. Vale. Por favor. Por favor, tío. Es el momento crítico, crítico. Vale, es el momento. ¿Te ha pasado? No me lo estoy creyendo, chaval. Eh, ¿te vas? ¿Te vas? ¿Te vas? ¿Te vas? ¿Te vas? ¿Te vas a hacer gol? No. Con ese no. O sea, tienes que dar a Schneider. O sea, aguantar con ese y luego darse a Schneider. Aguantar con ese y se la doy. Pero es que mira... Buah. Pues voy a intentar hacer esto, ¿vale? Claro, inténtalo. Inténtalo. Este torneo debería de ser para divertirse y disfrutar con la gente y no que sea competitivo. Tal cual. Tal cual, Alex. A ver, también te digo. O sea, los organizadores también han querido que sea competitivo. Porque si no, todos los equipos no estarían tan nivelados. Porque es una locura. O sea, literalmente da igual. ¿Vale? Remolín acuático, han ganado. No, ganas tú. Ojo. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale, niño? ¡No! No te creo, tío. ¡Joder, menemos, tío! No te creo, tío. No te creo, tío. Yo que sé, ya, tío. Que me apetece hacer aquí una polla, tío. Es que... ¡Qué asco, brother! ¡Qué puta vida de mierda, chaval! ¡Váyatela, tío! ¡Váyatela, tío! Vale. ¿Fuera de juego? ¡Hala, tíclopita, hijo de puta! ¿Fuera de juego nuestro? Madre mía, no sé. Sí, hombre, claro. Era un fuera de juego. Es que no lo he visto, no lo he visto. Estaba ya atrás. ¿Vale? ¿Vale? No, no llego. ¡Hasco de vida, tío! Pero, tío, pero tú has visto que literalmente Bruce ha pasado por al lado y se la ha sudado. En la puta vida. No, no, no. Estaba participando. Bueno. Minuto 25. ¿Qué vamos a hacer? A ver, hay que ir con lo que nos queda. ¿Vamos con una cadena? No queda otra. A ver. Vale. Qué putada, tío. O podemos ir a hacer un gol rapidísimo, rápido, con todos al ataque. Pero claro, jugársela. A ver. Yo tiraría de cadena, sinceramente. Simplemente por el show y porque pueda haber críticos. O vale, pues puente en el medio con Kalaham. Sí, sí, estoy, estoy, ¿eh? No. Y ahora será verdad que me la va a quitar. ¿Qué es? 50-50. No, me voy, me voy, me voy. Me voy, ¿eh? Vale. Pues aprovecha el conduce para quitarte lo máximo posible, tío. Vale. Vale, puedo hacer dos regates. Y el que tengo enfrente, creo que le gano también. Vale, vamos a hacer eso. Ahora. ¡Uy, qué bueno! ¡Qué bueno, chico! Mira, mira lo que nos da tiempo, ¿eh? Tiene que ser esto. No sé si entra... Ese quién es. El Danny Melo. No sé si llega, ¿eh? Acuérdate lo que nos ha dicho Alex. Si no, da largo, ¿eh? Se puede, se puede. ¿Y si salen críticos? Gente, ¿y si salen críticos? No nos ha salido ningún crítico en todo el partido, tío. Tiene que ser ahora el momento. Leorio no llega. ¡Ah! Vale. Bueno, pero tenemos a mucha gente ahí, ¿eh? Lo que pasa es que él también. A ver, la cosa está... A ver cuánto nos quita. ¿Cuánto? Potencia reducida, 2.000. 3.000. Si llega antes el suyo... Vale, vale, vale. Llegamos nosotros antes. Esto nos da margen. Si sale todo bien, nos da margen. Tiene que ser crítico, tiene que ser crítico. Vale, bueno, me vale, me vale, ¿eh? 5.000, no sé, ¿eh? Es que hay 2. Pero es que mira lo que hay después, ¿eh? No, no, no. Puede ser gol, ¿eh? 4.000 es poco, ¿eh? No la para. No la para el otro, ¿eh? Que no le salga crítico. Por favor. No le puede salir crítico. Potencia reducida. Vale, 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 vale. ¡Gente, qué gol! Espérate, espérate. ¡Qué gol! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Apata por delante de todos! Me está jodiendo una barbaridad, tío. Sí, sí, gente, la Kame está tontorrona, ¿vale? Pero, joder, me ha pusido la monja, ya te digo tú. Qué locura. Es que, tío, me parece... ¿Se la quitas? Y no se la quitas. ¿Y va a sacar crítico? Ah, vale. No, es que ya me íbamos a quedar, ¿sabes? Bueno. A ver. A ver, está bien, tío. Está bien. Voy a ir bajando yo aquí... Al personal. Eh... ¿50-50? No. No, 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 no. Gana, gana él, gana él, gana él. Vale. Espera, voy a... Buah, tío. Es que ya nos están haciendo la típica, tío. Van al duelo. O sea, ellos van al duelo, ¿vale? Van al duelo con los que pueden ganar. Cuida el segundo palo, ¿vale? Ha liado. Tío, mira. Es que no puedo. No puedo hacer eso. O sea, el movimiento que ha hecho liado es que se desconecta la cam y todo de lo falso que ha sido, tío. No sé, supongo que sea por el participar, no lo sé. Pero, tío, o sea, literalmente lo tenía cubierto y de repente se ha movido. Madre, 7.000. Pero con una bala. Bueno, crítico. Todo nos queda eso. Nada. Hoy no va a ser el día de los críticos, chicos. Hoy no va a ser el día. Venga, vamos. Nos quedan tres. Vamos a buscar tres goles, tío. Sí, sí. Lo que hay. Tres golitos. Es que, tío, siento que estoy jugando de un bootle, tío. Porque es la misma jugada todo el rato, tío. Oliver. Vale. Esto es un liadón porque le he dado y no me ha hecho el pase. Te da tiempo a conducir, ¿eh? Te da tiempo a conducir. No, no, no. No me voy, ¿eh? Hostia, claro. Creo que no me voy. Pero solo está él. Así que en principio vamos a hacer así. Pero aguanta. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. ¡Qué pereza de juego, tío! Estoy hasta la polla. Ahora mismo Puncho está con la gafita diciendo, bueno, pero espérate. Porque si metemos la afinidad de fuego... Nada. Nada. Nos vamos con crítico, ¿no? ¡Pues sí! ¡Chúpala, Puncho! Con la afinidad. Es 50-50, ¿eh? Es 50-50. Es 50-50. No, lo tienes tú. Me la mula el hueco. ¿Lo tienes tú? Ah, no, que soy yo. O bueno, espérate. Conduce y aproveche. Y tú va a andar con Oliver. No, no, no. Te va a Schneider. Te va a Schneider. Confía, confía. Hazme caso. Es que no sé que esté fuera de juego, ¿eh? No, no. Uf, nos lo vamos a jugar, tío. Hay que jugársela. Hemos venido a dar show. Ya está. O sea... Lo malo es 50-50. Podríamos tener un poquito más de suerte. Un poquito más, solo. Creo que Gaby está un poco harto, buah. Espero que el Victory Road Online no sea así. Buah, yo también. La verdad. Ganamos el 50-50. Perfecto. Yo creo que va a estar, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Creo que el pase va de locos. No me jodas, tío. Me cago en la... Me cago en la puta, tío. La van a pasar, ¿no? Y no tengo a nadie. ¡Fuah! Se queda pillado justo, tío. Qué polla de... Qué mierda de juego, tío. Eh... ¿Qué hago? Mano celestial X o agujero blanco. Yo que sea lo que te salga la polla. Estoy hundido, tío. Nos van a separar. La mano celestial, tío. Es que es el mismo tiro, la misma jugada, todo y... Ya, tío. Ya. Puedes salir crítico, no va a salir. Hoy no es el día. Hoy no es el día, chicos. ¿No? No te vas, tío. No ganamos en nada, tío. Es que es una putada esto, tío. Es lo que hay. Nosotros no jugamos tan tryhard a esto. Y estas pausas me están matando, ¿eh? O sea, las pausas me están matando, tío. Es parte de la táctica, imagino. Pero, joder, qué pereza, tío. Sí, pero, tío, analizar todo tanto es una locura, ¿eh? Las cosas como son. Vuestros jugadores son peores. Nada, nada. A ver, no es que sean peores. Lo que pasa que, obviamente, aquí hay un tema de... De competitivo. Que... Que nosotros... Que ellos tienen muy bien estudiados. Claro, que ellos... Y los puntos. Sí, sí, que nosotros vamos... Pero tryhard. Ellos estarán buscando los duelos con el elemento que exactamente gane al otro y no sé qué. Y nosotros vamos... ¡No! ¡No me lo creo! Buah, tío, es asqueroso por nada. Esta tú y yo no la comemos. Ya te lo digo yo. Sí, 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 sí. Vale. Este por aquí. Este por aquí. Info del balón. ¡Ah, que ya está ahí! ¡Hermano de locos! Es que no lo ves, ¿eh? No, pero porque estaba... Bueno... Jugando al Animal Crossing buscando cosas porque... Vamos. Y no tengo PT, no tengo PT. Nada, sí. Es que a ver, cuando me han marcado ya el... El último gol que nos han marcado ya la verdad es que me lo ha pelado, ¿eh? Nada, coña, tío. A ver... El muro, porque tiro supermasivo, va a ser que no. ¿O lo intentamos? Buah, inténtalo. Yo qué sé. Nada. Ni uno, ¿eh? Ni uno, ni uno. Bueno, gente. Se ha intentado. Se ha intentado. No, hemos dado la cara en el primer partido, tío. No, hemos dado la cara muchísimo, muchísimo, además. En el primer partido habría hecho que este fuera distinto, pero por muchísimo, sí. Hay porras. Sí, 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 obviamente, obviamente. A ver, al final... Es lo que te digo. Vale, ya, por favor, tío. Vale, buenísima. ¿Vale? Qué asco de juego, tío. No se comen ni una. Llegan a todas. Los jugadores... Es un poco raro, la verdad es que sí. No sé ni dónde está la bola. Ah, vale, que está ahí. Nada, llegarás, llegarás, ¿no? Vale. Eh... Me estás diciendo que creo que no ganan. No, no, no ganamos nosotros. ¿Seguro? Ah, sí, sí, sí. Vale, ganamos nosotros. Vale, ya me había cagado, tío. ¿Dónde vas a jugar? Voy a jugar con Oliver y voy a intentar a ver si puedo conducir, tío. Espera unos instantes. Por favor, me voy a morir. A mí me meten precios. Vale. Vamos atrás. Vamos a intentarlo por lo menos. Por supuesto. Eh, mira lo que tenía a los dos, eh. Es que los tenía a los dos. Mira cómo está colocado. ¿En serio este no es fuera de juego? Ah, bueno, claro. Está el balón delante. Sí, claro. Es por eso, pero bueno. Qué putada, chaval. Vamos a intentarlo por lo menos. No tiene sentido las porras. Bueno, ya te digo, tío. Madre mía, tío. Todos los tiros son 6.990. Lo tienen capazísimo. Sí. Pero es que además a nosotros... A ver. Nada. Ni un crítico, eh. Es que ni un crítico en ataque o en defensa. Solo regateando, tío. Pues vamos por la primera parte, eh. Espera, vamos a hacer historia, tío. ¿Qué quieres hacer? Sí, sí, sí. Por favor, por favor, por favor. Vale, espérate. Se la das a Bruce, ¿vale? Eh, ponlos... Ahí, ahí, ahí. Y se la das a Bruce. ¿Vale? Morimos matando, eh. Dásela a Bruce, dásela a Bruce. ¿Qué acaba de pasar? Vale, vale. ¡Qué asco, tío! ¡Mira, Bruce! Vale. Tira el cabuz. 19 críticos, por favor. 19 críticos tiene que haber ahora. Vale. Empieza el show. 4.000. Flojete. Flojete, la verdad, eh. Leorio no tiene nada. Claro, es que ha gastado todo, tú. El mamante va. Vale, pero tienen muchas cosas ellos, eh. Los tienen ahí a todos atrás. Necesitamos críticos. Necesitamos críticos. Si no hay críticos. A ver, yo me quiero llevar lo máximo posible a Snyder y al otro, tío. Sí, pero si no hay críticos es imposible. Bueno, buena hostia, eh. No tiene, pero ¿por qué Kalahar no tiene tiros? Puede ser. Ah, lo importante es que sea intermedio. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Cadena de tiros, ¿vale? Tío, por favor, un crítico. Ya, pero sí. Tiene que haber un crítico. Si no hay un crítico, no va a llegar, eh. Nada, 8.000. Nada, ni de coña. Y hay 800 bloqueos ahí, ¿no? ¿Son tres? Son tres. Y a este le quedaron a mal. Es que me cago en tu puta madre de iPhone, hijo de puta. Nada, otro bloqueo. A ver, ¿cuánto? 6.000. Creo que sí que llega Snyder, eh. 5.000. Puede llegar, eh. Qué asco. Qué asco. No, no va a llegar. No va a llegar, no va a llegar. Potencia reducida. ¿Cuánto le baja? 4.000. No está bajando mucho, eh. Es que hay dos más, tío. Mira, con que yo se los coma, a lo mejor es medio Dragon crítico. Hacemos historia. Sí. No, es que tiene que ser eso. Tiene que ser eso. O sea, es que no hay otra. Pero me da a mí que... Mira, que este le quito 900. Bloqueo. No, madre. Es un crítico, creo, eh. Bueno, se ha intentado, se ha intentado. Digamos, una hora y cuarto para dos partidos, eh. Sí, 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 sí. Nada, es que esta gente, tío, va súper traejar. Es una locura, eh. Ya me dirás tú lo que están analizando ahora mismo. Nosotros, nuestra táctica ahora mismo... El partido está ganado, tío. Es que, ¿sabéis qué pasa? Me imagino al puncho y a Samu diciendo... Bueno, tío, pues según la afinidad, según el poder... Y estoy haciendo mis cálculos aquí con las cafitas puestas y todo así. El puncho con la gorra. Y nosotros diciendo... ¡Chavales, vamos a hacer una cadena de tiros! Tirando del poder de la amistad, ya te digo. Ah, bueno, claro, que esta es el revés. Nah, sí que ha usado, sí que ha usado. Esto viene a no gastar, tú. Bueno, a ver, daba igual. O sea... Estoy acostumbrado a que mi jugador sabe que está a la izquierda. Vale, nada por aquí, nada por aquí. Lo mal, tío. Mira, esta es que rica, papi. No me la creo, tío. De verdad, se van a llevar todo. Madre mía. A ver, te puede tocar un crítico, pero sí, sería esa. Crítico es Neider. Y ya está. O sea, no hay más. Uf. Ya no hay gorra. Ah, que tiene más arrojosa. Arby, esto es fatal. Arby, esto es fatal. ¿Penalti? No. No interesa. Tío, el moradito este... Te juro que el color de los jugadores no lo veo, tío. Claro que si intentamos jugar rollo rápido con voleas participando, no vamos a poder nunca. Vale. Nada. Estaba el segundo paro. Es una locura, tío. Hermanito, te digo una cosa. Es una locura que el balón haya pasado al lado y no lo haya pillado, ¿eh? Ya. Es que... Y está fuera, además. Si es que eso no debería de ser ni gol. No debería de ser ni gol. Si no, no hay ángulo. Por trayectoria debería de ir a ir al palo. Sí, debería de ser palo. Y ayer me estafaron, pero bien. Debería de ser palo. Vamos a ver. Pues no, bueno, de repente Los jugadores se han teletransportado ¿Te das cuenta? ¿La ha parado? Bueno, pues nada Vamos a hacer la histórica Vamos a hacer la histórica Y tú ya haces pases Contigo mismo, ¿no? Sí, no, no, balón a Bruce y ya está El Bruce está atrás de todo, atrás de la nube De jugadores Vale, espera, voy a hacer una cosa, para que no se te junte nadie Con el puto balón, me voy a flipar No vi gente que ha dado, no interesa Vale, un momento, concentración máxima Le voy a dar a tirar Vale Dale, Bruce Vale ¿Pero no has hecho el gran plan ese? Eh, no, 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 no O sea, no Ah, vale, que querías hacer el gran plan Bloqueo Igualmente antes con esto Nos ha... Ojo Oye, tío Me pasan los balones por encima, tío Que alguien me aplaste la cabeza, tío ¡Venga la mierda, tío! Vale, 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 vale Vale, le he dado, eh Voy a tirar... ¿Tiramos de gran plan? Sí Cómo nos gusta el show Cómo nos gusta el show Vale, empiezo a ir de atrás ahora que lo pienso, eh Sí, 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 sí ¿Quién la tiene? Que no sé quién la va a tener Como la tenga Schneider es una liada, eh Me cago en la madre que lo parió La tiene Schneider ¡Pasa, pasa! ¡Eres tú! Te la doy ¡Atrás, atrás! Vale, me da tiempo a meter a dos jugadores Sí En cadena Bien Vamos ¿Solo llega ese? Sí, solo llega ese Creo Vale, no hagas crítico ni nada Vale Dejarnos disfrutar, por favor Dejarnos disfrutar En bloqueo ¿Vale? Vale, mira Vienen dos O tres ahora, eh Creo que son dos 5300 ¿Vale? Tío, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Tienen PT's los dos, tío ¿Qué acaba de pasar? ¿Alguien sabe lo que acaba de pasar? Vamos a confiar Sí, con un tío Que tiene tres La mejor manera de irnos como equipo Con crítico Qué asco Bueno, ojo, eh 7000 Que 7000 no está mal Lo que pasa es que creo que el portero va a sacar 6000 7000 le baja a Nada 5800 Nada, ni un crítico, gente Ni un crítico en este partido, eh Tío, no ha querido, tío No ha querido No ha interesado No ha interesado Vamos a ver Creo que es el momento Me muestra la cara en el primer partido, eh Es el momento de poner Esto Para Alegrarnos a todos Vamos Somos Brasil Alemania, Brasil Que nos la pela Señores Muy bien jugado Muy bien jugado, eh Ha sido una barbaridad Ha sido una barbaridad Vale A ver, Cristian Ha jugado mucho con este equipo Lo conoce bien Está mejorando mucho Yo creo que Si hay alguien que se merece seguir Con el equipo Y con el proyecto Es Cristian Joder, tío Qué grande Qué grande Te honra cuanto menos Ok, pues Apuntado Un aplauso para este tío Por favor Pues nada, gente Un abrazo muy grande a todos Gracias por haber estado aquí apoyando Son los mejores Y El viernes Tenemos anuncio grande Anuncio muy grande Aquí en el canal Eh Ya lo habréis visto por Twitter Los que lo hayáis visto Y si no Eh Pues nada Ir a verlo Y Empezaremos algo que creo que va a estar muy guapo Y os va a valer mucho Así que nada Os espero por aquí el viernes Y Gracias por estar aquí una vez más Os quiero mucho Chau